Estaba perdiendo el tiempo en TikTok, vi este video y dije, mmm, es arte. Así que alisté mis materiales, que obviamente no son del Dollar City, y empecé a trabajar. Busqué una paleta de color más o menos, que sea de mi agrado, para que la pintura tenga una aura más misteriosa. Y antes de que me digan, ay, qué lindos colores, no habían para hombres, sí, esa es mi paleta favorita, qué culpa. Es Asterix. Empecé a agregarle un par de detalles aquí en el ojo, como para que se vea más tenebroso, las manos les dio un toque así más salvaje, le agregué este detalle, que es como una mariposa con un ojo, por así decirlo. Y así quedó, es bellísimo, me encanta. Tanto así que decidí ponerlo en mi casa. Sígueme para más contenido.